Grupo Cero Televisión Buenas noches, queridos telespectadores de Tu Salud Cuenta. Como cada jueves estamos aquí con vosotros y hoy nos acompaña Angie Salazar. Hola Angie, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alejandra, muy bien. Angie es coach en salud y en nutrición integrativa y también tiene formación específica en salud intestinal, en salud hormonal y en longevidad saludable. Hoy le vamos a preguntar precisamente sobre salud digestiva y nutrición. ¿Qué podemos hacer para que nuestro intestino esté mejor y cómo impacta la salud intestinal en la salud global? ¿Qué tal? Vamos a empezar. A ver, como es una pregunta, un tema muy amplio, le voy a preguntar primero. Bueno, supongo que en la salud intestinal influye mucho el estado de nuestra microbiota. ¿Cómo podemos ayudar desde la nutrición para que nuestra microbiota, nuestras bacterias intestinales estén saludables? Pues podemos ayudar desde muchas maneras porque la microbiota son todos esos bichitos que viven en nuestro intestino y que tienen un impacto tremendo en la salud de todo nuestro cuerpo. Al estar en el intestino solemos pensar que si se altera nos da alteraciones digestivas y sí que nos las da como hinchazón en el estómago, dolor abdominal, diarreas, constipación y gases. Sin embargo, también nos puede alterar a nivel sistémico, quiere decir por todo el cuerpo, darnos alguna alteración de migrañas en la cabeza, alteraciones en las articulaciones. Y esto depende de la cantidad y de la variedad de estos microbios que tenemos en el intestino. Como también nos ayudan a procesos de detoxificación y de balance hormonal de neurotransmisores que llegan a nuestro cerebro para estar de buen humor, por ejemplo, es muy importante que tengamos de todo un poco. Así que para poder ayudar a que ellos sobrevivan, primero es evitar hacerles daño. Y se dañan de una manera muy fácil, la más común es los antibióticos, por ejemplo, cuando tenemos varias dosis de antibióticos que tenemos pautas en las cuales pueden llegar a ser muy largas o muy continuas. Pues ahí estamos eliminando prácticamente todos. Entonces, otras cosas que llegan a matar estos microbios son las sustancias que son microvisidas, que están en los alimentos, por ejemplo, las carnes que solemos coger de las neveras que están en expositores en los supermercados, pues para su conservación se les suele poner los nitritos, incluso peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada. Y esto, cuando lo consumimos nosotros, también mata a esas bacterias. Estas bacterias no solo están en el intestino, como nuestro cuerpo está todo comunicado, también las tenemos en la boca, en la vagina, en todas nuestras mucosas. Por tanto, si desequilibramos unas, se suelen desequilibrar las otras. A nivel de los alimentos que me preguntas que pueden ayudar a que crezcan los correctos, pues tenemos todo lo que es la fibra. No hace falta a veces ir a sitios tan complicados para buscar este tipo de información. La tenemos tan al abasto que solo poner, por ejemplo, en nuestros platos más verdura, esto nos hará que se puedan alimentar estos microbios, porque a partir de ahí ellos se crezan sustancias que van bien para nuestro cuerpo. Y esas sustancias viajan a nuestra sangre. Hay estudios que revelan que más o menos un 30% de todas las sustancias que están en nuestra sangre están derivadas de estos microbios, de los metabolitos que ellos producen a través de los alimentos. ¿Qué tipo de fibra? Pues de las dos más comunes, que son la soluble, la insoluble, como a las alcachofas, la fibra que podemos tener en los espárragos, que no la digerimos directamente nosotros, pero ellos sí. Fibra que es más suave, de consistencia, más mucosa, como la de las semillas de lino, la chía. Esto también nos alimenta para poder hacer también fuerte una barrera intestinal. Y tenemos también un almidón resistente que es un tipo de almidón que nosotros podemos transformar si ponemos, por ejemplo, la patata o el arroz dentro de la nevera por 24 horas para que se enfríe después de haberla cocido y después la consumimos así. Y así estas bacterias secretan otros metabolitos como el ácido glutírico para hacer nuestra barrera igualmente más fuerte. De esta manera, si ellos se alimentan, se reproducen, viven ahí y nos protegen. De acuerdo, entonces, resumiendo, tendríamos que hacer una alimentación más o menos saludable que consistiría en evitar los aditivos alimentarios, con lo cual nos vamos más a productos ecológicos, supongo. Sí. Para evitar pesticidas también. Sí, lavarlos muy bien antes de consumirlos. Bien. Bueno, recordar ahora que has dicho lo de lavarlos muy bien, que una de las maneras de quitar los pesticidas puede ser dejarlos en remojo con agua y bicarbonato, ¿no? Un tiempito y después enjuagarlos. Sí, sí, mínimo 15 minutitos. Que comamos mucha fibra. ¿Qué más cosas pueden, además de la fibra, qué más cosas pueden favorecer nuestra microbiota? Por ejemplo, los productos fermentados, ¿qué te parecen? Sí, me parecen básicos también, porque estos son bacterias ya tal cuales que entran directo a nuestro intestino a repoblarlo. Entran directamente a ser una variedad más grande de toda esta microbiota, de todo este ecosistema que tenemos ahí dentro. Estos probióticos son de origen natural y que tienen una ventaja sobre los que podemos llegar a tomar, que al estar vivos, al venir del alimento, nuestro cuerpo los procesa de otra manera y pueden quedarse ahí por tiempo más prolongado. Suelen ser más lactobacillus, este tipo de bacterias, que son como la primer barrera, ¿no? La protección. Entonces, todos los alimentos fermentados, por ejemplo, el kéfir, los quesos curados por mucho tiempo que tienen gran cantidad de fermentos, podemos hacer nosotras nuestras verduras fermentadas y es súper fácil. Poniendo en un frasquito agua diluida, una parte de sal y nueve de agua, la verdura, por ejemplo, col, zanahorias, brócoli, podemos poner ahí alcachofa, cerrarla muy bien, compactarla bien para que no contacte con el aire, poner el agua por encima, siempre suelo poner una tapita de una hoja de col o algo así para que no se oxide con el oxígeno y taparla muy bien. Y a partir de tres días, esto ya ha comenzado a fermentar y tenemos ahí bacterias vivas que nos dan gran beneficio, ¿no? La sopa miso, por ejemplo, es otra, el kimchi. Y siempre os recomiendo que si los tomáis comprados, sean sin pasteurizar para que podamos tener los fermentos vivos. Aunque hay estudios que revelan que aunque estén muertos, hay partículas de esas bacterias que pueden activar funciones positivas dentro de nuestro microbioma. Entonces, es interesante poner fermentados de yogur. Al hablar de los productos que nuestras bacterias producen y que ayudan a nuestro metabolismo, interfieren en muchas de nuestras funciones biológicas, me ha parecido interesante a lo mejor que nos expliques la diferencia entre lo que es un prebiótico, un probiótico y un posbiótico. Entonces, si quieres, háblanos un poquito de esto que yo creo que les va a interesar mucho a nosotros. Sí, sí, es verdad. Y te confieso que al principio a mí también definir cada cosa tenía que hacer como ejercicio de decir, vale, prebiótico, probiótico, variótico. Bien, pues un prebiótico, la palabra pre es como antes, ¿no? Y biótico se refiere a la vida, en nuestro caso, la vida de nuestro microbio. Pues un prebiótico nos va a ayudar a alimentar a estas bacterias buenas. Estos prebióticos son lo que comentábamos, la fibra, por ejemplo, y que también puede estar presente en las lentejas, por ejemplo. Son muy ricas también estos prebióticos y alimentan a estas bacterias para que puedan digerirlos y producir sus metabolitos o sus sustancias de desecho del metabolismo. Los probióticos son tal cual, que favorecen la creación de un microbioma más grande, porque son las bacterias tal cual, prebiótico las alimenta, probiótico es ya la bacteria que se come, los prebióticos, y estas son las que en cantidad y variedad mantendrán la salud de nuestro intestino. Y los posbióticos son justamente los metabolitos que ellas secretan cuando han comido esos prebióticos y también como parte de su metabolismo al detoxificar nuestro cuerpo, porque también hay algunas hormonas como los estrógenos en las cuales ellas intervienen para poder eliminarlas de nuestro cuerpo e evitar su exceso. Entonces, estos posbióticos son los que van a hacer que sus funciones den información a otras células de nuestro cuerpo. Algunos pueden ser neurotransmisores que se van directo al cerebro y mejoran nuestro humor, reducen nuestra ansiedad o incluso ayudan a reducir el tema de la depresión. Otros van a ayudar a que nuestro metabolismo de la glucosa, por ejemplo, esté mejor ya que pueden ir a hablar con nuestro páncreas, que es el que secreta la insulina. Y de esta manera también ellos mismos hacen una comunidad y un ecosistema que hacen una gran barrera para que cuando pasen por el contenido intestinal sustancias que sean tóxicas o que puedan provocarnos alergias, intolerancias, no pasen. Hagan pues esta línea de defensa de nuestro cuerpo, porque también gracias a estos metabolitos que pueden llegar a producir son capaces de matar otras bacterias patógenas para que no nos invadan a nosotros. Y por esto cuando faltan, pues tenemos más riesgo de infecciones. Sí, hablando de la salud de la microbiota, bueno, la salud de la microbiota está íntimamente relacionada con la salud de la pared o de la barrera intestinal que nos protege del paso de toxinas, como tú decías. Y el concepto de disbiosis, ese desequilibrio de la microbiota, pues íntimamente enlazado con el de permeabilidad intestinal o síndrome de intestino permeable. Eso es lo que hace que luego nos afecte la salud intestinal a todo el resto del organismo, probablemente. Sí, sí. Y otra cosa que te quería preguntar, Alilo, que has dicho antes, almidón resistente, y me he quedado pensando en un postbiótico que es súper importante para nuestra salud general, que es el butirato y todos los ácidos grasos de cadena corta. ¿Qué hacen nuestras bacterias para que nosotros disfrutemos de los beneficios del butirato? Pues ellas son súper inteligentes. Ellas hacen una colaboración. Unas pueden digerir los prebióticos o tipo de fibra y otras aprovechar esos metabolitos para poder producir el butirato, que es un ácido graso, como lo acabas de decir tú, de cadena corta. Y este ya tiene cierto efecto bactericida para algunas bacterias que pasen por ahí. Pero también es capaz de estimular la producción del moco. Ese moco que está en el intestino y que hace dos cosas. Que más bacterias buenas puedan colonizar ese epitelio, esa superficie, y también crear una barrera intestinal más fuerte para poder evitar el paso de sustancias a través del intestino. Forma parte de lo que sería el tratamiento, el abordaje para un intestino permeable, para que cerremos esos poros que pueda haber. También son una fuente de energía importante para esas bacterias y para nosotros también. Y al hilo de esto, estaba pensando en qué papel puede tener una nutrición. Estamos diciendo la nutrición, cómo afecta a la microbiota y cómo nos puede ayudar a mantenerla saludable. ¿Qué impacto puede tener una nutrición antiinflamatoria? ¿Qué cosas nos pueden inflamar? ¿Qué cosas pueden favorecer ese intestino permeable y estropear nuestra mucosa intestinal? ¿Qué debemos evitar? Sí, es súper importante. Es súper importante porque muchas veces comemos de manera inconsciente porque es supervivencia, va así al ritmo de cada día. Pero si tenemos conciencia de que delante de nuestro plato lo que hay puede ser realmente medicina para nuestro cuerpo, entonces podemos hacer elecciones que más nos convengan. Pensando en la salud intestinal, hay que elegir lo que comentábamos, la fibra, los probióticos, alimentos sobre todo naturales, de preferencia tirar hacia lo ecológico, lo que sea poco tóxico, lo que no tenga tantos conservantes, ni colorantes, ni sustancias químicas que nos están alterando todo ese microbiota, pero que también al pasar a nuestra sangre, claro, es un cúmulo de toxinas que pueden alterar otros órdenes y sistemas. Y, por ejemplo, a nivel de lo que me comentabas, otros alimentos que puedan favorecer la salud intestinal está la proteína. Toda la proteína que degradamos en nuestro sistema digestivo ayudará a formar más enzimas para la digestión, ayudará a formar ese colágeno y esa fuerza que son fibras que se unen para mantener la elasticidad y el cierre, ¿no? La, ¿cómo lo diríamos?, la integridad de toda esa pared intestinal y que sea fuerte. Entonces, es interesante de los buenos niveles de proteína. Todas las vitaminas y los minerales son muy importantes porque los vamos a tomar de las verduras, de las frutas, de nuestras semillas, de las especias, por ejemplo, para poder, por una parte, aprovechar su poder antioxidante para desinflamar y contrarrestar a veces las cosas malas que nos puede causar un alimento que sea muy inflamatorio. Pienso ahora en los ajes, ¿no? Estos productos de la glicación que son las cositas negras que se forman encima de carnes que cocemos mucho, pues estas son muy inflamatorias e incluso pueden llegar a producir cáncer, están relacionadas con ellas. Pues si nosotros ponemos en nuestro plato mucha verdura, la mitad al menos, y después comemos unas costillitas de cordero, estas que son barbecue, que tienen ya esto, se ha demostrado que se reduce más de un 30% la producción del efecto de estos cuerpos glicosilados. Entonces, se neutralizan. Entonces, dentro de una misma alimentación los podemos contrarrestar. Y esto, pues es fascinante. Muy bien. ¿Y qué más cosas inflamatorias deberíamos evitar para tener salud intestinal? ¿Qué alimentos pueden ser inflamatorios y deberíamos... Estamos hablando de los que deberíamos comer, ¿no? De las verduras, de las frutas, con moderación, por supuesto, por el índice glucémico. Claro, sí, sí. De los productos ecológicos, pero que los productos fermentados, has dicho, pero ¿qué debemos evitar comer para que nuestra mucosa esté saludable intestinal? Pues vamos a evitar productos muy procesados. Todo esto tiene gran cantidad de químicos. ¿Cómo los identificamos? Mirando las etiquetas. Si nosotros compramos unos garbanzos, por ejemplo, que estén en un frasco, pues hay que ver que tenga garbanzos y agua, un poquito de sal, tal vez. Pero nada de cosas que no entendamos que es, porque estos ya son químicos que probablemente puedan dañar esta salud digestiva. El gluten está muy asociado con el daño a la pared de nuestro intestino. Hay un científico que es pionero en todo esto, que es Alexio Fasano, que actualmente está en Harvard y es jefe de unidades de pediatría de celiaquía. Y es un gran experto en este tema. Y claro, cuando ha relacionado el gluten con el aumento de la permeabilidad intestinal, porque secreta una sustancia que abre las compuertas naturales de nuestras células en el intestino, y además se inflama. Es importante reducir la cantidad del gluten. Y muchas personas cuando lo quitan de manera a prueba es que se encuentran mejor. Sin llegar a ser una celiaquía, pues puede ser una intolerancia y simplemente dejar descansar el intestino para que esto no la inflame. Haremos un programa dentro de muy poquito de celiaquía y sobre todo de intolerancia al gluten no celíaca, que es otro problema también muy extendido. Supongo que además hay glútenes más dañinos que otros. Sí, esto es así. Normalmente el gluten que contiene el trigo, que habitualmente se vende más común y más barato para todo lo que es panadería y pastelería, y está más procesado y está muy genéticamente modificado. Tiene una estructura química que nosotros no podemos ya digerir, con lo cual es más inflamatorio. Hay otros granos que son o más antiguos o que no están tan modificados, como la espelta, el camut, que aunque tienen gluten, este sí que lo podemos aprovechar. Entonces es probar, si no sientan bien, continuar por este y siempre reducir ese tipo de gluten que yo digo, ¿sabes este gluten que contiene el pan que lo compras por la mañana y por la tarde después de comer? Ya está duro. Es, por ejemplo, este tipo de panes que hay que evitar a las que están en otros sitios. Muy bien, pues bueno, también es mejor, como decías, ir a la materia prima, a la pescadería, a la carnicería, a la pollería y comprar de primera mano la materia prima que coger procesados, que coger comida procesada. Sí, alimentos muy ricos en azúcar, todos los azúcares añadidos también dañan lo que es la microbiota. Muy bien, Angie, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa. Nos queda claro las cosas que podemos hacer desde la nutrición, luego hay muchas cosas que podemos hacer, supongo que el sueño también, tratar un poco la salud mental también, porque como decías que la microbiota impacta en la salud mental, pero la salud mental impacta muchísimo en la microbiota. Los estados de estrés no dañan también la microbiota. Sí, sí, es un eje de 9 a 1 se llama, por cada mensaje que puede llegar de nuestro cerebro a nuestro intestino, el intestino envía 9 al cerebro. Por esto lo que dices, el estrés es súper importante de saber gestionarlo, porque este también daña nuestra microbiota, e incluso también el ejercicio, cuando se hace de alto impacto con gran frecuencia, esto también puede llegar a alterarlo. El ejercicio, como sabemos, el ejercicio de los atletas de élite es muy desgastante, muy oxidante, muy inflamatorio al final, o sea que hacer ejercicio, pero de manera saludable, de manera controlada, y bueno, y si eres un atleta de alta competición, pues buscar una dieta antioxidante y una suplementación antioxidante también, para contrarrestar todo ese estrés. Muy bien, pues muchísimas gracias Angie, nos volvemos a ver pronto, seguro, porque no se quiere contarnos, y además como vienen las navidades, pues creo que vamos a hacer algún programa sobre cómo alimentarnos en Navidad. Claro que sí, cómo sobrevivir a los estragos. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 917581940.